Eh... Winner semis del FPS... LCQ. Moise... Moise 7. Este match, la verdad, es que es bastante malo para Bowser en principio, pero no sé. Siempre nos puede sorprender Moise. Han decidido ir a Pueblo Smash. Comentar en el chat, decir cosas, insultarme, etcétera, etcétera. Le voy a tener que dar un repaso al layout. Sí, por favor. Te necesitamos. Te necesitamos. No meme, yo te echo de menos porque, jolín, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Es un poco cutre, pero bueno. En ese aspecto creo que, a ver, rendimos, pero podría ser mejor, soy consciente. Un throw wire. O sea, perdón, el grabar a wire. A wire a Abbi, a Baker, que va a llevarse el stock. Y Kenko, ¿por qué no juegas? Porque me he retirado. No, es problema. No puedo jugar en este torneo. Nadie que se haya clasificado en... O sea, ninguno de los... ¡Uh! Qué bien visto ese... Ese... Esa pistolita a Abbi. Eh... Madre mía. Bueno, perdón, que no juego porque... Porque ya estoy clasificado para la final y sería bastante injusto. Madre mía. Bien visto por un bar PQ. Eh... Decide mantener su personaje, Mois Mois. Y van a... A sobrevolando. Una pantalla en la que Zero Suit te atraca incluso más, si cabe. De momento, eso, PQ tiene que hacer pupita para que sus combos empiecen a ser graciosos. Y... Y bueno, por su parte, Mois Mois, eh... Debería... Es que este matchup es bastante horrible para Bowser. Es muy, muy horrible. Es una especie de saco de boxeo. Es complicado ganar de esto. Ahora sin plataformas es cuando debería ir más agro. Yo siempre, contra Zero Suit, casi siempre me espero a que no haya plataformas para empezar a hacer cosas. Porque si no, pueden empezar a ocurrir cosas divertidas como esto. Jolín. Eh... Y eso que no había plataformas. No sé, me callo, tío. No digo nada. Intentaba proteger ese Downby con U.S.M.A.S. Decid cosas en el chat, por favor. Mandadle vuestro apoyo a Mois Mois. Intentaba esa bomba Bowser. Eso mata. Sí. Igual a la partida. Eh... La verdad es que los Koopa los mete bastante bien. Los sabe encontrar Mois Mois. En ese aspecto ha mejorado bastante. Antes no los encontraba tan bien. Unos grabs a Nair. La verdad es que está remontando. Está remontando fuertemente la partida. Y... Se cuelga del borde con el Downby. Uh, uh, uh. Cuidado ahora. Porque un grab mataría. Eso mata. Y se lleva la partida 1-1 para Mois Mois. La verdad es que... Perdón. La verdad es que le... Ha salido encontrar bien los Koopa. Está siendo una partida bastante graciosa esta. Eh... ¿Cómo conociste Smash? Pues no sé, tío. Lo anunciaron en la tele en el A64 y me puse a jugar Smash en el A64, tío. Eh... Deciden ir a... Eh... ¿He visto bien? ¡Dreamland! ¡Ay, Dios! Bueno... Mmm... A ver, no digo nada, pero... ¡Uf! Este es el playground de Zero Suite. Es donde se divierte y hace sus cosas graciosas. Pero... Igual Mois Mois da sustitos, eh. Puede hacerlo. Mucho peso ahí de... O sea, muy poco porcentaje por parte de Mois Mois. Dash Attack. Siempre viene bien un poco de daño. Ir jugando, ir jugando. Y... Y bueno, la verdad es que... De momento no ha conseguido atracarle. Eh... PQ a Mois Mois. Uh, le dio bien ese roll, pero eso no va a ser suficiente para matar porque Bowser está muy gordo. Intenta proteger esos dos frames con el Down Smash. Le mete mucha presión, no le deja subir ahora mismo al Stage. Otra vez los dos frames. Intenta leerle el roll. Bueno, Stiles. Falle ese... Backer. Y ahora mismo está a porcentaje de Koopa. Cuidadito. Oh, pero eso va a matar. Wire a Wire. Un combo que siempre está bien. Kenko recuerda a la crew España vs Italia, exactamente. Uh... Ese Down Smash ha ido directo a Mois Mois a por él. Me castiga ese landing con un jab. Uh... Le dice fuera de aquí. Le tira un Backer. Uh... Vuelve con... Ese Sideby y mata. Se sube la plataforma de arriba. Y se lo carga. Bien leído ese Grab. Hace... Ese Spot Dodge. Y bueno. Y aquí tenemos la gracia de esta pantalla. Oh, espero se sale. No pasa nada, porque tiene más. Y se vuelve a salir. Ay, ay, ay. Lo está haciendo bastante... Bastante bien, la verdad, Mois Mois. No sé exactamente cómo se sale de eso. O si le estaba metiendo mal el... 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 El Abbey. Decídmelo, viewers. Si estáis más enterados de lo que está ocurriendo. Intentaba meterle ese Backer, pero ha salido muy... Hacia otra dirección. Mucho buena de ahí. What the fuck? Intentaba meterle ahí un Abbey fuera del escudo. Mete presión con esos Backers. Golpe bastante poderoso. Le lee el Back... El Erdos, pero... No le golpea. Ahora le está campeando. Está intentando encontrar esa... Esa Kill. Porque... Ahora un Grab de Bowser podría resultar fatal. Para PQ. Por su parte... Mois Mois está siendo bastante paciente. Está intentando encontrar esos... Openings. Uff. Creo que un Jab a Grab a... 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 A Koopa mataría. PQ obviamente no quiere acercarse y dice... Fuera de aquí, bicho. Encuéntranos. Fire. Ahora desde luego sí que mataría un Grab. Uff. No conecta el segundo... Fire. Pero luego después... Ha conseguido meter otro. Pero vuelve al Stage. Máximo Rage. Ahora mismo para... Oh, Dios mío. Eso mata. Eso mata. ¡Oh! No, no ha ido por ello. Yo creía que mataba ahí. ¡Uh! Le mete ese... ¡Uh! Smash. Y... Y bueno... Se pone por delante en... En... En el marcador. Mois Mois. Eh... Dos a uno. Para... Para Mois Mois. Eh... DVD manda ánimos a PQ. La verdad es que... Ha encontrado todos los Openings de Naruto. En esa esquina. Eh... Deciden repetir Stage. PQ entra directamente con U. Es más. La verdad es que... En la anterior partida... Eh... Se ha... Se ha choqueado un poco... Con esos Abbies que no han entrado. Y ahora vamos a ver... La gracia de este matchup. Que finalmente... Ocurre lo que tenía que haber ocurrido. En la... En la anterior partida. Eh... Atracos horribles. A poco porcentaje. Bastante... Desmonerizantes. Para ese... SF Smash con un Dash Attack. Wire, Wire. Esperaba el Air Dodge. Uh... Bien visto ahí. Parecía que estaba demasiado lejos. Pero dices... Zero Suit. No. Siempre te puedo pegar. Recuerda. Y... Se ha acabado la partida. Una partida bastante graciosa. De 52 segundos. Eh... 2-2. Para... Para nadie. Porque es un empate. Y... Bueno... Esto es lo que... Esto es lo que tenía que haber ocurrido en la anterior. No sé... No sé... Cómo se ha salido de esos Abbies tan mágicos. Pero es emocionante esto. Me está gustando. Ahora sí que le voy a meter hype. Porque estoy hypeado. Detecto hype. Yo, si no hay hype, no me voy a activar. Ahora sí que sí. Última partida. Winner semis. Mark PQ contra Moise Moise. Un jugador que ha... Hablo de Moise Moise. Un jugador que ha demostrado que... Efectivamente puede... Puede... Puede con los tops de... Del país. Puede hacer pupita. Eh... Y deciden ir a Lylat. Creo que... PQ ha baneado... Eh... Sobre. Uh... Esos... Esas cadenas de U-airs han fallado. Entre presión escudo. Sale de esos... De esos... U-airs. Encuentra ese grab. Hace mucha pupa. Ah, no. Se sale. Se sale bien ahí. Se quedó un poco parado ahí PQ. Mete el grab. Le consigue encontrar ese grab. Y ahí va a matar. No, todavía no. Bueno, aunque esta pantalla es mágica. Yo me he muerto a muy poco. La verdad. Muchos mind games. Muchos movimientos. Encuentra ese grab y mata. Uh... Va a ser difícil remontar esto para PQ. Uh... Eh... Pero bueno. No todo es imposible. Y efectivamente encuentra la... Ah, no. No encuentra la kill. Pero casi, casi, casi. Bueno, con ese fire. Oh. Normal get up. Un normal get up que sorprende bastante. Ay, Dios mío. Está buscando Moise Moise esos grabs. Entra con dash attack. Está... Le está haciendo bastante pupa al escudo. Eso va a matar. No, todavía no. Es Bowser. Está gordo. Y... En... Falla ese... Ese backer. Intentando leer el... El air dodge. Bowser. Mucha pupita también. Eh... Ahora mismo. No pasa nada. Porque está gordo. Está fat. En PQ no se quiere... No se quiere acercar. No se quiere arriesgar a recibir bastante daño. Y... Comerse... Comerse ese grab. Ahora... Un poquito de... Un poquito de daño le llevaría... Muy bien hecho ese cross up. Me ha gustado mucho. Eh... Olvidar lo que estaba diciendo. Eh... PQ consigue meterle... Meter... Consigue encontrar esa kill. Está bastante emocionante ahora mismo la partida. Eh... Tiene... Le está haciendo bastante... Bastante daño al shield. Le está... Metiendo mucha presión. Ahora mismo. A... A... A Mois Mois. Cuidado con esos... Spot dodges. Intenta proteger... Ese... Ese landing con... Uair. Estoy... Estoy hypeado, tío. Estoy... Estoy nerviosito. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Oh! Falló el... 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 Uair. Ahora creo que no está porcentaje de... 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 La verdad es que... Se protege bastante bien Mois Mois. De esos... De esa presión que le está metiendo PQ. No se está dejando... Eh... No se está dejando pegar por esos... Wires de escudo. Uf... Ahí esperaba el air dodge. Y falla... Ese abby... Encontrando el backer... Y dándole la partida... A Mois Mois. Tres... Tres... Dos... Para... 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 Para Mois Mois. Eh...